bienvenido a un nuevo episodio del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy tenemos un hashtag whisky por la libertad donde brindamos el nombre de la libertad estoy aquí con mi amigo Ferb el amcap estoico y estoy yo jc que soy estudiante de objetivismo y minarquista si estás escuchando por primera vez recuerda darle al botón de seguir en spotify apple podcast y suscríbete en youtube y también síguenos en instagram como podcast libertario ahí pueden enviarnos sus preguntas insultos y retos para debatir y hoy tenemos entonces este nuevo un whisky por la libertad y qué es whisky por la libertad como dije es un espacio simplemente donde celebramos las ideas de la libertad y también tratamos de otros temas que son como más relajados así que trae tu snack oficial del podcast libertario síguete tu whisky o bebida favorita y brindemos por la libertad con cuál tema quieres empezar bueno cómo estás hoy Ferb ok muy bien y como el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es ser hombre o lo que o información general que los hombres deberían tal vez saber estoy tomando dos whisky a la vez o para no sé compensar bueno para las personas que les interese artbec 10 y el otro es un whisky panameño se llama colibrí motueca ambos muy buenos y obviamente snack oficial pretzels no hay nada mejor entonces a mí me gustaría empezar por lo de que la masculinidad no es tóxica y lo digo porque lo que constituye comportarse de cierta manera siempre se basa en un juego de valores y los valores no son tóxicos sino estaríamos hablando de antivalores y estaríamos hablando de que es un comportamiento totalmente indeseado pero cuando hablamos de masculinidad por lo menos lo que a mí se me ha inculcado y lo que yo entiendo es ser autosuficiente no estamos hablando de a quién es el más machito porque porque tiene los músculos más grandes o porque bebe más o porque es más violento eso no tiene nada que ver eso pasa a ser sabes como un imbécil si se podría decir de esa manera y yo no considero ese tipo de actitudes algo digno de llamarse masculino eso nada más sería buscar problemas ser masculino ser un hombre al menos de la manera tradicional es ser autosuficiente protegerte a ti mismo a las personas que tú quieres ser capaz de proveer también para tu pareja y bueno en general ser una buena persona con eso entonces a mí me gustaría hablar de la cita esta viene de meditaciones marcos aurelius para quienes ya saben que yo practico estoicismo una muy buena filosofía y marcos dice que uno siempre debe dejar de debatir lo que un buen hombre ha de ser y empezar a ser uno porque todo el mundo sabe lo que está bien todo el mundo sabe lo que está mal y debes actuar acorde no hay que ponerse a debatir tú no necesitas que te digan que está bien tú no necesitas que te digan que robar está mal para no robar solamente ser una buena persona un buen ciudadano si me llama mucho la atención estos términos que se han utilizado en los últimos años es decir que la masculinidad no es tóxica para mí no es tóxica es más es beneficiosa es buena para la sociedad a la fuerza del hombre obviamente con disciplina incluso salva vidas la logra récords mundiales inspira a otros incluso hacer cosas grandes y tú te preguntarás que pero quiénes son estos hombres los tienes en el día a día tienes como ejemplo más sencillo los bomberos que hace que un bombero se meta a una casa en llamas para salvar un bebé la masculinidad no hay de otra los policías salvarle la vida a alguien e incluso tener que detener a alguien que puede causar daño a otros para salvarle la vida tanto a los otros como a él mismo porque podría simplemente matarlo y ya hasta llega el criminal pero incluso para que llevarlo a un proceso judicial no o sea que tienes que hasta pensar en eso la figura paterna cómo vas a decir que la figura paterna es algo que es tóxico cuando lo que tenemos lastimosamente hoy en día son individuos que no han crecido con esa figura paterna que les dé la guía y la disciplina que necesitan por eso es que tienes de repente jóvenes y eso bueno podemos hablar de teorías sociales o lo demás jóvenes que se van a buscar eso que les falta en la figura paterna esa esa guía masculina en otros o sea no estoy diciendo que esté mal de que sean una familia solamente de una mamá y todo porque incluso en latinoamérica lo que tenemos son familias que le llaman familias satélite o familias ampliadas no recuerdo bien el término pero es que buscan en la figura digamos en el abuelo en el tío o en otros hombres no pero hay personas que lastimosamente no tienen esa suerte de tener un abuelo vivo o un tío cercano y lo buscan es en las pandillas porque ahí es donde ven que pueden encontrar esos valores y esa guía que ellos necesitan y obviamente eso puede ser una receta para el desastre no entonces eso es lo que yo quería decir que esa masculinidad siempre controlada esa fuerza esa testosterona digamos con disciplina es como si fuera no sé como si fueras el avatar no bueno el avatar de han a los que han visto es como si pudieras controlarla y convertirla en algo positivo si sin control también se puede convertir en algo negativo pero siempre le hablemos los estándares de que sea algo positivo no si me gustaría hacer una un espacio aquí porque siempre sucede este tipo de temas son algo polémicos y estoy seguro de que muchas personas escuchando hasta este punto estarán pensando pues las mujeres pueden hacer muchas cosas que los hombres eso es cierto lo que quiero recalcar de lo que estamos tratando de transmitir en este episodio es que fuera de cual sea la orientación sexual de las personas de qué género te gusta y todo esto uno siempre busca aprender un poco de aquellos y juntarse con aquellos con quien uno se siente más relacionado entonces hombres de nuevo fuera de cual sea tu atracción y todo por lo general tienden a buscar de personas similares a ellos y por eso es que vemos que muchos hombres van y se meten en pandillas porque ven que son similares dicen estas personas se ven como yo se ven como yo hablan como yo actúan como yo hago entonces tal vez me debería juntar con ellos y el punto entonces de todo esto es tener una guía pero no una guía criminal sino una guía que te ayude a controlar y a entender cómo funciona tu cuerpo y tu forma de ser todas tus características naturales y sacarles el mayor provecho porque innatamente hombres y mujeres son diferentes en cierta medida y esas diferencias son lo que uno tiene entonces que enfocarse para ver cómo las puedes aprovechar mejor para ser más productivo más eficiente una mejor persona y eso es lo que quiero destacar en este episodio principalmente no tiene nada que ver con que quién es mejor que otro no es por asociación igual que por ejemplo yo como financista por lo general tiendo a juntarme con personas que les gusta hablar de finanzas simplemente es por una similitud o hablar de matemáticas no sé cómo tú y yo somos amigos bueno eso es un muy buen ejemplo no tenemos que ser todos iguales en todo pero por compartir un par de características y gustos nos juntamos y podemos disfrutar de esa compañía y aprender uno del otro o más bien no solamente hablar de qué es ser un buen hombre sino que yo pienso que principalmente si eres un hombre joven tienes que ser el ejemplo de eso si tú quieres que la cultura cambie o que la cultura mejore o sea que a qué tú le llamas un hombre que es mejor o sea cómo si estudias a la generación anterior qué hacían ellos qué puedes hacer tú por demostrar a través de tu vida con el ejemplo cómo debe ser un hombre incluso mejor no simplemente decir y ah bueno ellos no sabían o ellos no tenían la tecnología y ellos eran inferiores no 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 es eso sino es cómo tú puedes ser un hombre mejor y no solamente serlo o sea sólo de hablarlo sino no sólo decirlo sino serlo convertirte en eso o sea yo lo que quiero decir es no dejes que la sociedad progresista como hasta ahora te diga cómo ser hombre ni cómo ser padre ni cómo dirigirte o sea un hombre va y toma el control de su vida por eso es que hemos hablado del estoicismo desde el principio o sea un hombre descubre sus valores mientras vive persigue las virtudes que le traen la felicidad y prosperidad o sea que ese mundo al final y tú quieres lo que sea que tú quieras reparten el Everest o tener una familia y criarla y traer crear mejores individuos ser un intelectual o lo que sea que traiga la felicidad tú puedes lograrlo o sea al final del día si tú logras controlarte a ti mismo o sea si tú logras tomar control de tu vida y ves tu vida como si fuera un imperio así como era Marco Aurelio te das cuenta de que el mundo es tuyo tú puedes lograrlo eso es lo que yo quiero terminar con esa nota positiva no si me parece muy bien y también con todo esto del progresismo uno es válido uno no decide cómo vas a nacer no decides qué raza en qué país o qué género vas a ser pero simplemente por haber nacido hombre no significa que deberías avergonzarte de eso muchas veces en especial en nuestros días les gusta a las personas decir que deberías sentirte avergonzado por las situaciones que han sucedido en el pasado de los sistemas patriarcales y todo tú no eres responsable de nada de eso tú eres un hombre nuevo independiente eres un individuo y por eso nosotros somos libertarios creemos que las personas son individuos no somos un colectivo para que nos anden metiendo en una bolsita diciendo es que todos estos son hombres porque comparten genitales así que todos son lo mismo no no funciona así hay hombres buenos hay hombres malos traten ustedes de ser los hombres buenos respetables dignos de admirar perfecto bueno pasamos al siguiente punto claro que el siguiente punto entonces sería cómo ser un hombre bueno y digno de admirar entonces bueno leer buenos libros buena literatura educarse básicamente yo por ponerlo de una forma tratar de ser una especie de prometeo lo cual suena algo como ancestral utópico pero uno siempre debería plantearse objetivos grandes aún si piensas que tal vez en tu vida no lo logres cumplir apunta alto y esta es una especie de filosofía personal en el peor de los casos que no la alcances por haber hecho el esfuerzo adicional vas a ver logrado cosas grandiosas entonces para explicar un poquito que es un prometeo sería una persona extremadamente educado extremadamente saludable un ejemplo a seguir de lo que cuidado que aquí ni siquiera estaríamos hablando solamente de hombres sino de lo que un gran humano puede llegar a hacer modular bien aprender a hablar a transmitir tu mensaje de manera clara a llevarte bien con las otras personas a utilizar la razón en lugar de la fuerza eso es algo que hemos hablado antes también aquí a ser moderado en las cosas no dejar que los vicios te controlen eso creo que es un problema muy serio que veo con mayoritariamente hombres en latinoamérica y en la mayoría del mundo porque uno piensa que tal vez tomar te hace hombre no no tomar no te hace hombre no hay una actividad que tal hombre si tú naciste hombre simplemente es eso es un género no pienses que por tomar te van a categorizar de una forma por no tomar ser moderado cuidarse tener buena salud tanto física como mental yo creo que ese es el arquetipo de lo que un buen hombre humano debería ser lo de leer buenos libros y leer bueno este consejo yo lo saqué fue de jordan peterson para que lo conoce el doctor en psicología él decía de que tenemos toda esta información hoy en día tenemos los mejores libros o sea imagínense es lo que era estar en la biblioteca de alejandría no que fue grande pero estaba llena de papiros que lamentablemente el tiempo se los comía o sea se iban a destruir todo eso y no se pudo preservar todo lo que se había depositado ahí pero ellos tenían que ir y moverse para ir a estas a estos lugares no como antes también que tenían que ir a las bibliotecas pero ya hoy en día básicamente tú tienes una una computadora en miniatura en tu bolsillo la mayoría tienen acceso a internet así que si tienes ese acceso tienes acceso a toda la información del mundo o sea no hay excusa hoy en día para quedarse siendo un hombre ignorante de lo que está pasando en el mundo o sea te puedes enterar de lo que pasa al otro lado del planeta te puedes enterar de cómo funciona la economía de tu país cuáles son los impuestos que te tienen en tu país y todo todo una gama de información pero lo que no quería irme por las ramas a eso sino de qué también puedes hacer leer buenos libros puedes averiguar dónde los tú no los puedes comprar puedes comprarlo incluso en digital o conseguirlos en digital si lo tienen algunas amistades y leerlo o sea interesarte por esta buena literatura por qué porque para mí por ejemplo y es como yo mi visión del mundo un hombre lee e internaliza lo que aprende aprendes a hablar como como tú mencionaste también a tener un buen discurso a saber cómo transmitir tus ideas tu mensaje tus valores de una forma clara de ser capaz de transmitir esas ideas y esos valores que son los que tú valoras es lo más cercano que tú puedes tener en esta realidad a tener un superpoder así es como yo lo veo me gustaría extender un poco en la parte de educación y esta frase le pertenece a benjamin franklin y siempre la he cargado conmigo al menos mentalmente porque el momento de graduarme de secundaria recuerdo que nos pidieron una frase para tener como que nos representara ya como graduando ya íbamos a pasar a la universidad de todo y dice entonces la frase de benjamin franklin que la y porque soy financista la mejor inversión es en educación porque paga los mejores dividendos dividiendo son recompensas en finanzas y no podría haber una verdad mayor los libros pueden costar unos cuantos dólares sé que tal vez una persona no tenga ese dinero pero educarse es invaluable prácticamente 20 dólares no se comparan al conocimiento que vas a obtener por leerte un libro 20 dólares no se comparan a nada de lo que puedas obtener una vez tienes conocimiento nuevo y lo aplicas en tu día a día en tu vida porque literalmente te pueden ayudar a ser una persona más productiva más eficiente más eficaz a la vanguardia es un emprendedor prácticamente perfecto bueno quieres pasar a la última parte entonces si pasemos entonces a las recomendaciones de libros porque eso es lo que estamos hablando suena repetitivo y todo pero porque es prácticamente lo mejor que hay yo tengo que admitir yo de joven no leía mucho los subestimaba pero he encontrado total libertad y poder en la lectura porque leer es conocer conocer es aprender el conocimiento es poder y bueno los libros que yo elegí para compartir con ustedes o invitarlos a que lean es primero que nada meditaciones de marcos aurelius un libro que a mí me ha ayudado bastante siempre que lo vuelvo a leer aprendo algo nuevo y el arte de la guerra de sun su y para mí estos dos libros son como el yin yang de paz y guerra amigos y enemigos en meditaciones marcos te va a enseñar te va a hablar de cómo comportarte con otras personas decentes en paz en armonía como lidiar con situaciones de el día a día en total tranquilidad y sun su en el arte de la guerra te va entonces a enseñar cómo lidiar con personas que son incorregibles hay personas en este mundo que solamente buscan hacer el mal y no dejan ninguna otra opción que bueno ir a pelear y no necesariamente tiene que ser esto es también como una especie de adelanto de lo que podrían llegar a encontrar dentro de este libro no tiene que ser una pelea física cuando uno habla de guerra necesariamente es algo de ir a dispararse o a luchar con espadas puede ser algo mental puede ser competitividad por conseguir un puesto de trabajo o competitividad entre tu negocio y el de otra persona o incluso en nuestras vidas como libertarios contra el enemigo común de todos el gobierno como tener éxito y estos dos libros de verdad que te ayudan a entender mejor cómo socializar con las personas tanto buenas como malas como malas yo creo que son la base imprescindible para todo aquel que desee tener mayor libertad mayor control de su vida mayor entendimiento de la realidad perfecto bueno los dos libros que yo dejaría entonces como recomendación que me encantaría que pudieran aprovechar y que se beneficien de ellos uno que es relevante siempre ha sido relevante y ahora es más relevante todavía en esta época 1984 porque de qué te sirve o qué me sirvió a mí para entender el mundo actual para entender cómo funciona la propaganda ese aparato de prácticamente lavarle el cerebro a la gente cómo funciona el poder del estado el poder de robar y torcer conceptos cómo te hacen eso cómo te dicen justicia social y tú no encuentras una forma de defenderte ante ese ese tipo de concepto porque es un concepto que torcieron y lo convirtieron en una cosa que no es pervertieron el concepto de justicia el doble piensa también lo puedes aprender ahí es el doble piensa es para mí creo que es lo que más se me ha quedado de ese libro y básicamente es una persona que es capaz de vivir con valores contradictorios no se los voy a espolear pero cuando lo lean van a ver por qué ese concepto es tan importante y el segundo libro sería se llama las 48 las 48 leyes del poder de robert green este me sirvió para tomar control sobre mis decisiones y también para ser capaz de ver digamos que la imagen completa a la hora de trazar metas a corto mediano y largo plazo y él te da esas 48 leyes o digamos que lecciones sobre cómo comportarte y está o sea es un libro bastante divertido es básicamente la lo que él aconseja hacer en que le llama ley y entonces te da un contexto histórico usando ejemplos de eventos históricos de ciertos personajes históricos y que qué sé yo el rey de tal lugar o el rey de china en tal siglo hizo tal cosa y con eso él actuó como él dice la ley que él menciona y te muestra entonces también ejemplos de otros que fallaron a utilizar esa ley y cuáles fueron las consecuencias con eventos reales no me parece que es bastante una lectura es bastante extenso pero es un libro como de referencia siempre te va a servir para encontrar algo nuevo y cómo mejorar tu comportamiento a mí me encanta me ha ayudado muchísimo en todo en todo lo que he hecho no de verdad léanse los cuatro libros si pueden porque son son clásicos por una buena razón son recomendados por todos por lo menos elijan uno claro elijan uno pero si pueden con los cuatro claro hay que ser ambicioso en la vida tú sabes y de nuevo no se sientan avergonzados por ser hombres eso es algo que veo últimamente sabes las personas diciendo ah perdón sí no no fue mi culpa no se tienen que disculpar por algo que ustedes no han cometido que todo el mundo es inocente hasta demostrado lo contrario siéntanse orgullosos de quiénes son y sigan adelante sigan siendo libres o al menos lo más que puedan en este mundo lleno de gobiernos perfecto entonces bueno gracias por escuchar el episodio de un whisky por la libertad es tu primera vez aquí da el botón de seguir en spotify apple podcast o youtube y síguenos en instagram como podcast libertario por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar yo les voy a recordar que recuerden nada por parte del gobierno es gratis ustedes hombres consíganlo por sus propios méritos y nos escuchamos en la próxima nos escuchamos en la próxima nos escuchamos en la próxima